Esta tercera conversación para avanzar tiene un propósito fundamental y es el trabajo en alianzas. Este no es un ejercicio que podamos desarrollar como una entidad de gobierno de manera aislada y sola. Este es un propósito de país, este es un ejercicio de largo plazo. Una estrategia del Ministerio de Educación Nacional, una política pública que lo que busca es identificar el nivel de conocimiento y aprendizaje que tienen hoy nuestros estudiantes después de dos años de pandemia. Nosotros, ¿qué hacemos desde el Ministerio? ¿Qué hacemos desde el INPEC? Es cada vez ir ajustando esta herramienta, se ha ido actualizando todo el tiempo, se han creado diferentes funcionalidades que permitan acercarlos más a todos los que están haciendo uso. A la fecha que han logrado, ustedes lograron inscribir ya más de 5.500.000 niños. Estamos hablando que en materia del CIMAT el porcentaje del 86% de los niños de tercero a once que están en el sector oficial. Hacer hincapié en la importancia de que todos los actores, todas las partes interesadas del sector educativo puedan hacer su parte. Hay un elemento importante que evaluar para avanzar toma, que es este largo recorrido que tiene el ICFES y el sistema educativo colombiano desde hace 20 años. A la fecha, cerca de 2 millones de niños hoy ya tienen aplicado al menos uno de los cuadernillos. Esto no tiene antecedente en materia de ejercicio de política pública. Yo quiero aplaudir y aquí reconocer la importancia de una iniciativa como Evaluar para Avanzar, porque mide no solo la parte académica o habilidades básicas, pero también del aspecto socioemocional. Recuerden que valoramos el aprendizaje, apropiamos resultados y establecemos planes de mejora. Y ahí ya nuestro gran aliado y los actores centrales que empiezan a ganar protagonismo acá van a ser nuestras universidades. El poder llevar a cabo esta política pública ha sido la construcción de ese nuevo pacto social. De las 96 secretarías de educación, 95 firmaron un pacto y muchas de ellas con el desafío total de garantizar 90 y 100% de los niños inscritos y en el proceso. Los representantes de los diferentes aliados estratégicos que nos acompañan aquí hoy pasarán a consignar sus firmas como un acto simbólico que reafirma su compromiso con Evaluar para Avanzar. Los niños, las niñas, los jóvenes de este país requieren que trabajemos en equipo, todos, maestros, maestras, secretarios de educación, padres de familia, investigadores y claramente gobierno nacional. Todos juntos y con un objetivo bien importante, que reimaginemos la escuela y que la reimaginemos ya. Y que lo hagamos a través de un programa que nos convoca a todos, Evaluar para Avanzar. ¡Gracias!